Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Historia del Derecho a cargo del doctor Alberto Gelicantino, contamos con los doctores Sergio Núñez y Ruiz Díaz, Diego Barovero y Sandro Laza Payero, que nos hablarán en la jornada homenaje a Manuel Belgrano. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen viacha. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Habla Alberto Gelicantino y les quiero comentar que ya el año pasado el Instituto de Historia del Derecho decidió hacer una jornada de homenaje al doctor Manuel Belgrano, teniendo en cuenta que este año belgraniano se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su fallecimiento. De modo que pensamos reunirnos hoy para homenajearlo a Belgrano y para hablar sobre su vida y sobre su obra. En primer lugar va a hablar el doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde él se graduó de abogado y que es un destacado investigador, historiador, genealogista y miembro del Instituto de Historia del Derecho de nuestro colegio. Y luego, a continuación, va a hablar el doctor Sandro Alaza Pallero, que es el secretario de este Instituto de Historia del Derecho, del cual es miembro. Él es abogado, doctor en Derecho, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde él es profesor adjunto de Historia del Derecho. También es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Junta de Historia Eclesiástica. En fin, es también investigador, profesor y es un gran colaborador de nuestro instituto. De modo que, en primer lugar, le vamos a pedir al doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz que nos hable un poco sobre la formación de Manuel Belgrano. Y como tenemos un poco más de tiempo, porque, lamentablemente, el doctor Diego Barbero, que nos iba a hablar sobre Belgrano Purista, nos avisó con anterioridad de que le había surgido un inconveniente. En vez de tres oradores, vamos a tener dos, con lo cual tenemos más tiempo disponible. Así que le pedimos al doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz que comience con su exposición. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de colaborar con el Colegio de Abogados y especialmente con el Instituto de Historia del Colegio, otra vez más, que es un verdadero gusto y placer. Gracias al doctor Geli Cantilo y Olaza por permitirme estar acá. Y la charla de hoy, la exposición de hoy, se va a centrar, me voy a centrar, en los aspectos formativos, tenemos como abogado, primero como estudiante en Buenos Aires, y como abogado o jurista, de alguna manera, de Manuel Belgrano, en estos 200 años que recordamos su muerte. Tenemos que hablar de Belgrano en su nacimiento, en pleno siglo XVIII, en 1770, es hablar del movimiento conocido como la Ilustración. De alguna manera, Manuel Belgrano es un hijo del siglo, es un hijo del siglo XVIII, y nace en la etapa más, por decir de alguna manera, más convulsionada de todo ese siglo, y particularmente para Europa, y también preparándonos nosotros para lo que va a ser a principios del XIX, las independencias. O sea, ya nace en un siglo convulsionado, por el movimiento de ideas importantes, que ya hay un cambio grande de la forma de pensar en el mundo europeo, ya desde el siglo XVII, durante el XVIII se hace más profundizado. Y cuando nace en Buenos Aires, como dije en 1770, Buenos Aires hacía poco tiempo que había sufrido, por decir así, la expulsión de los jesuitas. La Compañía de Jesús, más allá del aspecto religioso, era la que se encargaba de la enseñanza secundaria, y tenía el control, o digamos la dirección institucional, de varias universidades en Hispanoamérica. Estoy pensando concretamente en el caso de Córdoba, el caso de la Universidad de San Felipe en Chile, Charcas, todos esos centros educativos universitarios y la mayoría de los colegios de formación secundaria van a quedarse sin maestros, van a quedarse sin formadores. Y va a pasar muchos años en algunas regiones para que se normalice todo lo que es la educación primaria y secundaria, y bueno, ni hablemos la formación universitaria. Entonces, cuando Belgrano, Belgrano empieza a estudiar en su casa y llega al colegio que depende del convento de Santo Domingo, cercano a la casa de sus padres, y en el año 1784 se matricula en el Real Convictorio de San Carlos, el antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea que tiene una formación, si se quiere, dominicana de chico, y de alguna manera más ilustrada al ingresar al Convictorio de Carolina. Marcaba el tema de los jesuitas porque justamente entre 1770, 1780, 1790, la monarquía española trata, de alguna manera, de cortar o cerrar un poco la formación escolástica que había en los claustros en general de la educación. Por eso, por la presencia de justamente la Compañía de Jesús. Es en ese periodo en que Belgrano va a estar aproximadamente dos o tres años en el Convictorio de San Carlos, va a formarse en filosofía, va a tener un diploma en filosofía, y se va a matricular en el año 1786, en mayo de 1786, a 16 años, en la cátedra de filosofía de la Universidad de Salamanca. Él, cuando llega a España, junto con uno de sus hermanos, es enviado por el padre para la formación profesional y para, bueno, no solamente formarse como jurista, como abogado, sino también como para que recaude el mayor conocimiento y poder después aplicarlo en su lugar de origen. Cuando Belgrano llega a Salamanca, Salamanca está justamente viviendo esa transición. Es un proceso largo, el cambio, digamos, de la educación escolástica a la educación racional de ese siglo XVIII. Él va a estudiar los primeros dos años en Salamanca, va a ser bachiller en Derecho, no es el mismo plan, digamos, de estudios que tenemos en la actualidad, y mucho menos en ese tiempo en España. Y después, en el año 1789, va a pasar a terminar sus estudios o completar su formación como jurista en la Universidad de Valladolid. O sea que comienza en Salamanca y culmina en el año 1794, en 1793, perdón, un año antes de volver a Buenos Aires, culmina con el grado de licenciado en leyes, que era la máxima formación que se tenía en ese momento. Esto, a grandes rasgos, la formación particular de Belgrano. ¿Qué estudió? ¿Qué fuentes se averiguó? ¿Qué fue lo que le importó a Belgrano en sus estudios? Según lo que nos cuentan sus memorias, él, más allá de las cuestiones jurídicas, se preocupó por, en ese momento, ya se empezaba a estudiar en las universidades el derecho natural y de gentes, pero con la orientación racionalista. O sea, la obra de Leibniz, la obra de Hobbes, la obra de Locke, ya más en un plano político, pero sí todo lo que se llamaba la filosofía racionalista. Eso formó parte de un plan de estudios que en 1771 había impulsado Carlos III, a través del conde de Campobanes, uno de sus ministros, para cambiar esa formación escolástica que todavía seguía dándose, como dije, en las universidades españolas. Él va a estudiar el derecho natural racionalista, él va a estudiar a los filósofos fisiócratas, particularmente a Condillac, particularmente todos los que tienen que ver con la formación del Estado, y al ser España una monarquía, va a seguir los lineamientos y va a seguir de alguna manera todo lo que es la doctrina de Montesquieu. O sea, esa monarquía moderada por los tres poderes del Estado y que va a ser de alguna manera antecedentes de la Constitución de 1812, una monarquía constitucional, si se quiere. Entonces, Belgrano va a tener la formación del ilustrado del siglo XVIII. Se va a centrar en, él va a decir, a mí me interesan más la economía, más escritos de economía, los que hablan del fomento de la agricultura, del comercio, pensando en nuestro país. Él, sus escritos, su actuar posterior en el consulado, como secretario del consulado, en 1794, y que cargo que va a mantener hasta la Revolución de Mayo, él va a fomentar que una vez por año se haga un memorial de las actividades de lo que es el consulado, y hay siete de estos memoriales que se conservan, que tienen carácter filosófico jurídico, y que apuntan siempre a la economía o al progreso del país con esta visión filosófica, como dije, del siglo XVIII. Hay que reconocer que en el caso de España el movimiento ilustrado tiene características distintas que el resto de Europa, porque no, si bien hay críticas importantes desde justamente de estos ilustrados, a la figura de la monarquía, a las figuras eclesiásticas, todavía la característica principal es que no es un ataque directo ni a la figura del rey ni a la figura de la religión. Hay críticas, pero no hay ataque directo, no hay un alejamiento de la religión, y la causa de esta particularidad, de la ilustración española, tiene que ver con la tradición escolástica. O sea, la escuela de Francisco Suárez, la escuela de Francisco de Vitoria, que fue tan rica en los siglos XVI y XVII, no murió en el XVIII, sino que tiene unos fundamentos muy fuertes y tiene justificaciones para muchas de los planteos que se dan en el siglo XVIII. Entonces, lamentablemente, la escolástica española, la escolástica del siglo de oro, por decir de alguna manera, atentó negativamente para el desarrollo más profundo de las ciencias o del pensamiento racionalista, que era el habitual que se estaba dando en el resto del continente. No es que no llegue al racionalismo a España, sino que llega un poco más tarde y con estas particularidades que marcábamos de ese respeto a la religión, al monarca y a determinadas instituciones. Pero no dejan de ser ataques cada vez más crecientes durante el siglo XVIII, que van a eclosionar cuando, a principios del XIX, se den las invasiones napoleónicas y lleguen a instaurar un régimen, una monarquía basada en los principios revolucionarios, la monarquía de los Bonaparte. Y con el gran aumento del pensamiento liberal, los liberales por ser así ilustrados, del XIX, que ahí sí es un ataque directo a la religión y un combate de frente, por decir así, a los religiosos, a la vieja monarquía, a la aristocracia, que se verá entre 1820 y 1830. Eso no había ocurrido todavía cuando estaba estudiando Belgrano. Y esa es una de las características que hay que recordar de esa ilustración española que lo hace tan diferente del resto del continente europeo. Esa visión, si se quiere, moderada de la realidad y que trata de cambiar en lo posible lo que es el mundo de España y por supuesto lo que es después al mismo tiempo el mundo americano. Y como mencionaba recién, es que es lo que va a tratar de hacer Belgrano cuando en 1794 vuelva a Buenos Aires. Él cuando vuelve a Buenos Aires al poco tiempo de haber recibido su licenciatura en leyes, que hay que destacar que lo recibió con diploma de honor y con muy buenas conexiones con lo que se llamaba las sociedades de amigos del país. Él formaba parte de una de esas sociedades de amigos del país que tenía sede justamente en Valladolid, un gran centro jurídico del 18. Él vuelve a Buenos Aires con esa formación, con esas nuevas ideas adquiridas en los claustros y sus propias lecturas y toda su política, por decir de alguna manera, como secretario del consulado va a apuntar a, como había dicho, tratar de llevar esos cambios al río de la plata, a lo que era el Villarreinato de Buenos Aires. Que yo considero que esa formación sólida en Salamanca y Valladolid contribuyó a que al momento de la revolución y posteriormente Belgrano haya estado de acuerdo con la idea de la monarquía en nuestro territorio, firme defensor de la monarquía sudamericana, como ya sabemos en la figura del Inca y bueno, las variantes de cada uno de los pretendientes que hubo en su momento. Con lo cual su, digamos, su etapa como jurista es más como empleado de la corona al ser secretario del consulado. Recordemos que el consulado era el tribunal de comercio, el tribunal de los comerciantes y el gran conflicto que siempre tuvo Belgrano fue con el monopolio de los grandes comerciantes de Buenos Aires que se veían este digamos, o mejor dicho, esos comerciantes de Buenos Aires que vivían más que nada del contrabando y actividades no tan lícitas que eventualmente llevaban a cuestiones litigiosas entre ellos mismos y entre la autoridad real. Y hablando de este tema me parece que no hay que dejar de lado, bueno, pobre Belgrano tuve que vivir si se quiere en la propia familia una situación similar respecto de cuestiones litigiosas como por ahí no sé si se habrá hablado o se habrá hecho el comentario alguna vez pero se sabe que el propio padre de Belgrano estuvo implicado en un juicio por malversación de fondos en la aduana juicio que duró más de 10 años calculen que empieza en 1786 y termina en 1802 en ese juicio estuvo implicado el padre y el mismo Belgrano entre que se gradúa de abogado y vuelve a Buenos Aires va a formar parte de la defensa del padre que va a ser absuelto de culpa y cargo aunque hay algunas referencias que parece que don Domingo Belgrano no estaba tan exento de culpa como hay alguna información por ahí pero lo cierto es que él participa en la defensa del padre y va a tratar de limpiar su buen nombre y honor más allá de otras cuestiones y es una de las sinceramente una de las pocas cuestiones judiciales concretas que encontramos en la vida de Manuel Belgrano como todos sabemos ya más que lo que comentábamos como secretario del consulado y después secretario de la junta y ya su propio desenvolvimiento en los acontecimientos de la revolución de mayo lo alejan de todo lo jurídico lo que puede haber sido su vida como funcionario de la corona porque es la realidad me parece que el haber abrazado la revolución el haber abrazado toda la causa y si se quiere de la independencia va a ayudar va a contribuir a la figura de Belgrano a nuestro país y habiendo olvidado digamos sus orígenes que podría haber sido un funcionario tranquilo viviendo o un abogado tranquilo viviendo en su bufete dejó todo por sus ideales y lo dejó todo por no solamente los ideales sino también por su patria como bien sabemos todos así que esto es un poco lo que el panorama que yo quería recordar de Manuel Belgrano su formación rica y tan importante en España justamente en ese siglo XVIII que es la bisagra entre el pasado y lo que va a ser la modernidad recordar a los ilustrados españoles y recordar la vieja formación escolástica que nosotros teníamos con o la vinculación que nosotros teníamos con España que justamente se da ese quiebre en el mismo tiempo en que Belgrano estudia y bueno nos trae a nosotros no solamente el conocimiento de la ilustración sino sus ideas y es lo que quería recordar y rescatar el día de hoy nada más Bueno lo felicitamos al doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz muy interesante esta exposición de la formación de Manuel Belgrano sobre todo en esas dos grandes universidades como fueron Salamanca y Valladolid y además toda esa amplitud de conocimientos no solo jurídicos sino económicos y en fin todo ese amplio bagaje de conocimientos que después él incluso cuando vuelve aquí a Buenos Aires como secretario perpetuo del Real Consulado él organiza unas especies de tertulias literarias para charlar sobre todas estas ideas todos estos proyectos con los que serían luego los protagonistas de la revolución de mayo de 1810 es decir fue indudablemente un hombre de la cultura de su época ¿no es cierto? anterior a la revolución de mayo durante todos esos años Manuel Belgrano fue sin lugar a dudas un gran difusor de todas estas ideas fue periodista desarrollaba también todas estas proyectos a través de la prensa de modo que es un personaje sumamente interesante y ahora le vamos a pedir al doctor Sandro Laza Pallero que nos hable sobre Belgrano a través de la Histografía del siglo XXI y a su vez él va a compartir pantalla porque él tiene algunos elementos para hacernos ver a través de este encuentro virtual así que Sandro adelante buenas tardes antes mi agradecimiento a los colegas presentes el doctor Carlos Trueva del Instituto Nacional Belgrano a las profesoras doctoras Susana López Elisa de Silva de la Universidad de Buenos Aires el doctor Ricardo Ofecia de la Universidad Nacional del Litoral y el previsto el doctor Sebastián Terráneo de la Universidad Católica bueno no sé si se ve en la imagen si si vamos un poquito atrás bueno el tema es la historiografía del siglo XXI respecto a Manuel Belgrano a ver nosotros sabemos la distinta visiones que dieron los historiadores sobre Manuel Belgrano pero en este aspecto bueno yo quise acotar al siglo XXI a partir del 2000 en adelante y a su vez bueno distintos aspectos porque son muchísimos y tendríamos que estar muchísimo tiempo acá entonces en el 2014 se publicó se publicó un libro de autoría de Tula Perindongui un libro bueno que fue recibido de distintas maneras por la comunidad historiográfica fue el anteúltimo libro de Tula Perindongui poco después se iba a fallecer entonces su libro se llamó El enigma de Belgrano un héroe para nuestro tiempo ese título bueno lo dice y explica también en el prólogo al Perindongui lo que es el enigma de Belgrano ahora bien al Perindongui utiliza fuentes muy importantes de subordinados de Manuel Belgrano en su época y nos referimos a las memorias póstumas del general José María Paz publicadas en 1855 cuyo título es largo comprenden sus campañas servicios y padecimientos desde la guerra de la independencia hasta su muerte con otros documentos inéditos de alta importancia ahora bien Alperindongui dice que hay que situar la publicación de esta obra en el contexto histórico y político poco después de la batalla de caseros vuelven a Madrid que justamente comandaba uno de los batallones intervinientes la gallería el área derecha en la talla de caseros poco después vuelve Paz también y al tiempo Buenos Aires como todos nosotros sabemos se separa de la confederación argentina con capital en Paraná en ese momento bueno tanto Paz como Arados de la Madrid apoyan a los liberales porteños que se han secesionado de la confederación entonces lo que nos dice Alperindongui es que frente a las memorias del valiente general de la Madrid Paz que se había enterado porque bueno nosotros sabemos que la Madrid la escribió años antes empezó a escribir sus memorias ha sido una reacción de Paz refutar algunos dichos que dio Arados de la Madrid en esas memorias nosotros bueno si comparamos ambas memorias vamos a ver algunas diferencias entonces lo que dice Alperindongui no textual ya en el desfile de los vencedores de caseros el general Gregorio de la Madrid había conocido como tal las aclamaciones entusiastas del público porteño lo que lo incitó quizás a evocar sus pasadas hazañas en unas memorias cuya publicación atención con esto cuya publicación incitó a su vez al general José Miguel Paz apoyó bueno en su prestigio militar bueno a publicar las suyas ahora lo curioso de esto que las memorias de la Madrid no se publican en forma contemporánea o anterior a la de Paz sino que recién van a ser en 1825 lo que sí publicó la Madrid fueron observaciones sobre las memorias póstumas de Paz acá vemos la portada no sé si la ven Buenos Aires imprenta la revista 1855 yo creo que este es un error entonces nosotros sabemos bueno que las memorias de la Madrid porque él bueno nosotros conocemos sus problemas económicos sus estrechezas económicas incluso él había trabajado de panadero en San Miguel del Monte en 1820 después en su exilio en la banda oriental entonces bueno qué es lo que pasó él vendió sus memorias manuscritas a un coleccionista uruguayo que nosotros lo conocemos mucho pero se me fue el nombre de ahora muy muy conocido por adquirir hombre militante del partido liberal quien le compra estas memorias escritas y después las publica en la provincia de Tucumán en 1895 recién yo tengo bueno la publicación facsimil que hizo el círculo militar argentino de las memorias de la Madrid por eso bueno quiero destacar esto de que lo único que publicó la Madrid fueron las observaciones a las memorias póstumas de José María Paz ahora bien las memorias póstumas de General Paz es uno de los textos fundamentales de la historiografía argentina donde nosotros bueno podemos ver mucha riqueza de las vivencias de Paz ahora bien sin embargo resulta algo curioso esto ¿no? porque Paz para autorizar su propia voz comienza invocando el aval del virtuoso y digno General Belgrano pero a lo largo del relato erosiona la figura de forma implacable nos dice el pedindongui que advierte esto dice textualmente el General Belgrano sin embargo de su mucha aplicación no tenía como él mismo lo dice grandes conocimientos militares pero poseía un juicio recto una honradeza a toda prueba un patriotismo el más puro y desinteresado un amor al orden y un entusiasmo por la disciplina y un valor moral que jamás se ha desmentido ¿no? esto decía Paz de Belgrano y que lo resalta al pedindongui también ahora bien al pedindongui también dice que la familia había sido fundada por Doménico Belgrano bueno que Sergio habló de esto hace un ratito y ahora vamos a ver ¿no? en 1757 cuando se casó a los 27 años con María Josefa González Casero de un antiguo linaje roplatense de Santiago del Estero que ella tenía 14 años y bueno esto no es extraño porque lo utilizaba el derecho canónico indiano ¿no? de esa época con la autorización de los padres el matrimonio nos dice el perindongui tuvo en total 16 hijos 8 varones y 3 mujeres bueno algunos hijos siguieron la carrera eclesiástica y para el perindongui lo primero salta a la vista que es el papel positivo asignado a las hijas mujeres quienes fueron dadas como mujeres a los agentes comerciales de Domingo Belgrano tanto en la península como en el alto de Perú estamos hablando de los agentes comerciales y esto lo resalta al perindongui como si fuera una alianza con esos representantes comerciales ahora bien esto tiene que ver con lo que dijo Sergio recién la fortuna de los belgranos pasó por una situación crítica claro fue la consecuencia de la escandalosa quiebra del administrador y tesorero de la aduana de Buenos Aires que era Francisco Jiménez de Mesa o Sigménez de Mesa como está en los documentos y acá vemos la portada del expediente en realidad como dijo Sergio son varios expedientes porque esto fue un escándalo ustedes pueden ver que en 1788 se develó el asambroso descubierto de más de 200.000 pesos en que se hallaba la Real Hacienda ahora el administrador Jiménez de Mesa alegó tener pendientes cuatro remesas de cueros que había hecho Domingo Belgrano y siendo este amigo íntimo del administrador se lo creció cómplice en la quiebra motivo por el cual el virrey Loreto lo arrestó al padre Belgrano y secuestró todos sus bienes que acá insisto pueden ver la portada de la causa en este caso bueno la que está implicado el padre Belgrano porque son varios expedientes el título bueno lo vemos acá año 1788 diligencias practicadas en la ciudad de Corrientes sobre descubrimiento de bienes de don Francisco Jiménez de Mesa y cómplices quien siguió en otros cargos para Pérez por pagos reales en efectos entonces estos expedientes bueno lo pueden ver en el archivo general de la Nación si Dios quiere bueno cuando abra después de toda esta situación de público conocimiento y si ustedes se advierten van a ver la firma después de una aclaración testimonial de Domingo Belgrano Pérez que a veces se ha llamado Domingo Pérez también en el expediente ahora en este caso este expediente se mandó a Corrientes porque bueno había unos agentes comerciales que respondían a Domingo Belgrano y Pérez entonces se tienen que hacer algunas diligencias y después vuelve a diligenciarse acá en la Real Audiencia de Buenos Aires bueno esta es una de las declaraciones de Francisco Jiménez de Mesa como pueden ver ¿no? es un expediente grandísimo por ejemplo acá se dice ¿no? que por considerar sumas procederá a vuestra merced a trabar embargo hasta otra providencia de toda hacienda o caudal que a cualquiera de dos perteneciere dando cuenta a este superior gobierno estamos hablando de Jiménez de Mesa y Belgrano y Peri ¿no? o Pérez como se decía en esa época entonces el 13 de septiembre de 1788 el marqués de Lorito encomienda al alguacil mayor de Corrientes don Juan Esteban Martínez que por supuesto nosotros vemos que cumplía funciones judiciales para que iniciara las investigaciones ¿no? claro porque Martínez ¿qué dice? que esto había llegado a su noticia a través de un barco de don Francisco Quevedo que llegó a Corrientes con varios efectos que remitía desde Buenos Aires Domingo Belgrano y Pérez para entregar a don Felipe Díaz Colodrero ¿no? de una familia muy conocida de Corrientes bueno ahí ven la orden del Berrey Loreto para que Martínez haga las diligencias necesarias en Corrientes es un expediente muy interesante para ver más o menos serán este a ver 239 fojas bueno ahí ven la imagen del Berrey Loreto ¿no? entonces el día de noviembre de 1789 se sacó testimonio para dar cuenta de la corte es como dijo Sergio hace un ratito ¿no? incluso esta causa fue España intervino también como defensor el hijo Manuel ¿no? claro es muy interesante esto y lo resalta al Perindongui bueno esto me movió ahí en su momento al archivo General de la Nación ¿no? y ver esta causa tan interesante y que no me parece que es muy mencionada y no muy trabajada tampoco ¿no? bueno acá ven la tapa del libro del Perindongui quien califica ese momento como un momento delicado en la trayectoria de Carlos Patense en Belgrano justo cuando Manuel se agregó a los interlocutores de la correspondencia familiar con dos extensas cartas destinadas a sus padres y fechadas por igual el 10 de febrero de 1790 donde daba el estado de las gestiones que en representación de la familia había iniciado en Madrid ¿no? después otro libro muy interesante que salió en 2012 fue el de Miguel Ángel de Marco Belgrano Artífice de la Nación Soldado de la Libertad un libro muy interesante de Marco también menciona y lo califica como una verdadera catástrofe que golpeó la existencia de la familia Belgrano Don Domingo que había cumplido con general benemplácito sus funciones en la aduana poniendo orden en los libros comerciales y promoviendo operaciones mercantiles que habían incrementado el tesoro sufrió las consecuencias de su íntima amistad con el administrador Francisco Jiménez de Mesa después una clásica obra de Juan Bautista Alberti fue reeditada por la editoría Lancelot en el 2009 y estamos hablando de grandes y pequeños hombres del plata que nosotros sabemos que Alberti mantuvo polémicas con grandes figuras de la historia argentina Sarmiento Mitre Bélez Árgel en este caso Alberti cuestiona a Mitre entre otras cosas dice que el recién presidente Mitre empieza a escribir un libro sobre el grano y él se pregunta ¿por qué libros a la vez dos cosas? biografía e historia es como que Alberti se mete en una cuestión historiográfica muy interesante es esto muy interesante esto bueno vemos en la tapa acá Sarmiento San Martín y Belgrano porque acá el centro de la discusión son las trayectorias de ambos profes de San Martín y de Belgrano y también una crítica a Sarmiento aquí vemos en la tapa del libro ahora bien respecto a Belgrano y su autobiografía que nosotros sabemos que la escribió en 1814 Alperín Dongui advierte que ofrece un desolado inventario de las decepciones que en consecuencia iban a acumularse en su camino sin duda esa desolación debe algo y mucho a que se puso a escribirla en el momento más bajo de su carrera dice Alperín Dongui bueno acá quise ilustrar esto con el antiguo mapa del Berrinato del río de la plata que al momento de la muerte de Belgrano era más chiquito el territorio y se pregunta Alperín Dongui ¿hasta qué punto es confiable su memoria de 1814 en cuyo recuerdo de la revolución de Francia al revelarle que se estaba haciendo posible lo que hasta la víspera había tenido por impensable le había ofrecido no solo una meta hacia la cual orientar sus trabajos sino un lugar en la comunidad formada por esos hombres de letras amantes bien públicos bueno acá quise ilustrarlo con una imagen clásica de la revolución francesa que es la ejecución de Luis XVI claro porque Alperín Dongui al principio de este libro dice que ¿cómo puede estar una persona no cuestionada en el altar de los padres de la patria a pesar de que tuvo más derrotas que éxitos? dice Alperín Dongui en el 2005 el doctor Isidoro Ruiz Moreno publicó Campañas Militares Argentinas La Política y la Guerra donde relató la atalla de Tucumán librada los días 24 y 25 de septiembre de 1812 y que reconoce que fue una de las más decisivas de nuestra historia y presten atención a esto que yo estoy de acuerdo cuyo mérito aún no se exalta en la medida que merece aún cuando lo han ponderado justamente quienes estuvieron en el tema esto es lo que estoy de acuerdo con el doctor Ruiz Moreno que no se haya digamos reconocido yo no sé si porque Belgrano digamos no era militar de carrera sabemos que era colega nuestro abogado esto si no estoy de acuerdo con Ruiz Moreno él dice ha sido en verdad la batalla de la soberanía porque un ejército nacional obtuvo el triunfo que afirmó la independencia patria cabe asombrarse dice Ruiz Moreno que ese título se haya pretendido conferir a una derrota sucedida años después durante la guerra civil y acá se refiere a la batalla de la soberanía que es la batalla de la vuelta obligado del 20 de noviembre de 1845 que eso después podemos mencionarlo o debatirlo también mencionó Ruiz Moreno la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813 a media mañana desplegó el ejército patriota y avanzó sobre la ciudad a lego y media distancia por un llano que cerraban a la derecha algunas elevaciones bueno acá vemos a Belgrano en la batalla de Salta y recuerda Ruiz Moreno a todos los oficiales que componían el ejército de Belgrano seis columnas de infantería que derecha y izquierda eran el batallón de cazadores teniente coronel Dorrego a quien vemos acá en la ilustración batallón de castas comandante superí batallón del regimiento número 6 teniente coronel Pico segundo batallón del mismo comandante Forrest al igual que en la talla de Tucumán la artillería estaba al mando el capitán Francisco Villanueva y tenientes Antonio Giles Juan Pedro Luna y Agustín Rabago la reserva estaba mandada por el teniente de coronel Benito Martínez y el capitán agregado José María Paz el capitán de callería Gregorio de la Madrid al cual vemos acá años después con Dorrego poco antes de su fusilamiento formándole a la derecha su parte ponderó la conducta de sus jefes oficiales y ayudantes bueno como ustedes pueden advertir oficiales que años después van a tomar diversos partidos tanto el partido unitario como el partido federal y después bueno también reconoce la actividad del cirujano del residente número uno que era el doctor Matías Rivero y también los capellanes de las distintas unidades que eran los padres roquichescas Juan José Castellanos Romualdo Gemio José María Ibarburu Celedonia Molinas Gregorio Telería y Miguel Aragos Miguel Aragos fue diputado al Congreso de Tucumán la victoria fue total como nunca se había dado hasta entonces nos dice Ruiz Moreno bueno y acá dejo de compartir y pasamos si quieren a los debates preguntas Sandro fíjate si hay alguna pregunta por chat a ver si mandaron alguna pregunta hasta ahora no hay tenemos tiempo para las preguntas acá los amigos colegas participantes yo quería justamente a a Sandro hacer un comentario respecto de la causa que habías comentado recién justamente de la aduana el desfalco de la aduana vos comentabas que no se ha visto en profundidad y me parece que tenés razón en el sentido que había muchas personas implicadas muy lo que se decía conocidas en el en el río de la plata por ese tema duró 14 años la causa y sería interesante yo casualmente vi una parte del del expediente en algún hace unos años y recuerdo que mencionaba redes comerciales entre bueno Buenos Aires por supuesto corrientes Montevideo y se mencionaba un tráfico a Nueva España a México con lo cual más allá de lo jurídico y más allá de digamos de la circunstancia de cada participante en esa causa sería muy interesante que alguien lo estudiara ese expediente por todas las implicancias que tenía más allá de esas cuestiones creo que no se hizo más por eso ese peso de muchos implicados pero me parece que es un expediente muy rico para investigar porque va a prestar mucha luz por ahí por aspectos que nosotros por ahí tenemos un poco olvidados de lo que era el principio de nuestra nación muy interesante la revisión que has hecho de la biografía sobre el grano muy bueno muy interesante con relación a esa causa también es muy importante pensar que cuando se inicia la investigación la inicia el virrey Loreto y en enero de 1794 el virrey Arredondo dictó una sentencia que le restitució la plena libertad de sus derechos y el goce de sus bienes absolviéndolo de culpa y cargo y al año siguiente muere Domingo Belgrano es decir prácticamente Manuel Belgrano tuvo por lo menos la satisfacción de haber defendido a su padre y haber logrado la absolución antes de que él falleciera ¿no es cierto? de modo que fue una una triste situación pero que terminó bien sí es muy interesante Sergio que no se ha trabajado mucho esto son muchas causas y causas muy extensas por lo que uno se ve y muchas familias conocidas tanto de Buenos Aires como del interior también esto digamos no es que denigra a Belgrano ni a su familia al contrario esto nos pinta un poco más lo que era la situación en esa época nosotros bueno muchos presentes acá hemos trabajado el derecho indiano y hemos visto en el archivo generación las causas criminales también esto está reflejado en las memorias de los virreyes Sigfrido Radelli ha compilado las memorias de los virreyes en 1945 en la editorial Warped si no me equivoco y si Sergio merece digamos un estudio muy profundo y más actualizado este tema de este juicio muy sonado en la época otro tema que es muy interesante también es la ascendencia de los Belgrano porque su padre Doménico Belgrano Peri que después españoliza su nombre como Domingo Belgrano y Pérez era de origen italiano nacido en Oneglia ciudad ubicada en la costa de Liguria al norte de Italia que pertenecía a la famosa república marítima de Génova es decir estaban las dos grandes repúblicas marítimas la de Génova y la de Venecia y fueron muy importantes ¿no es cierto? y eran todos gente de mar ¿no es cierto? los Belgrano eran una antigua familia incluso hay un ascendiente de Belgrano que había sido corsario al servicio de la república de Génova y también en Oneglia nació el famoso almirante genovés Andrea Doria de modo que es toda una situación muy interesante y Domingo Belgrano era incluso un rico comerciante ya cuando él vivía en Oneglia y fue autorizado por el rey de España para trasladarse a América llegando a Buenos Aires en 1753 es decir él ya venía con una importante situación económica y el rey de España es el que le permite venir aquí a Buenos Aires a continuar con sus negocios donde fue uno de los más importantes comerciantes de nuestra ciudad y de los fundadores del Real Consulado de Buenos Aires y él consigue que su hijo Manuel sería designado secretario perpetuo pero Domingo Belgrano fue uno de los fundadores del Real Consulado es decir de los que convencen al rey Carlos IV que cree este consulado ¿no es cierto? es notable que ya en esa época cuando viene Domingo Belgrano a Buenos Aires nosotros dependíamos todavía del Virreinato del Perú y cuando nace Manuel Belgrano todavía seguíamos siendo dependientes del Virreinato del Perú es decir que en ese momento dependíamos del Real Consulado que estaba en Lima cuando uno piensa las distancias realmente era una cosa extraordinaria de esa época ¿no es cierto? y la doctor había preguntado recién si Belgrano Pérez era genovés claro efectivamente él era nacido en Oneglia que estaba en la costa de Liguria cerca de Génova es decir dependía en ese momento de la República de Génova y de allí viene la familia Belgrano incluso hoy día ahí en Oneglia hay muchísimos Belgranos es decir el apellido Belgrano es muy común allí en esta ciudad respecto a lo que comentaba recién Alberto el padre no se hubiera establecido aquí en Buenos Aires digo yo si no hubiera sido la política que tenían los Borbones de fomento del comercio y del fomento de la inmigración si se quiere entre súbditos de la corona borbónica porque a consecuencia del casamiento de Felipe de Anjú con Isabel de Farnesio esta señora italiana lentamente hay una migración italiana a los territorios americanos y si bien llega en 1751 es entre justamente el reinado de Fernando VI el hermano de Carlos III son todos reyes que impulsan no solamente la educación el comercio la industria sino mismo el fomento de las migraciones y el padre de Belgrano primero se establece en Cádiz está un tiempo relativamente corto pero también Cádiz es una ciudad portuaria de gran comercio de muchos siglos y gracias evidentemente gracias a los contactos que tiene en Cádiz consigue el permiso para trasladarse a Buenos Aires y es uno de digamos los primeros antecedentes de las migraciones que vamos a tener nosotros con posterioridad si no hubiera sido por esa política que impulsan los borbones del siglo XVIII no lo hubiéramos de alguna manera tenido acá a esta familia genovesa con más allá de la figura del grano que tanto ha hecho en nuestro país cuando él llega a Buenos Aires al tiempo casa con Josefa González casero que es una señorita de familia santiagueña descendiente de primeros pobladores que es un poco lo que se habituaba hacer perdón lo que habituaban hacer los recién llegados al puerto de Buenos Aires tratar de tener matrimonio con gente de la tierra del lugar y para así tener una determinada posición en el lugar y es lo que pasó con la familia de Belgrano y con tantos otros que se fueron afincando en nuestro territorio pero a mí me parece interesante los cambios del siglo XVIII cómo repercutieron de tal manera que permitieron justamente que tengamos estas figuras en la historia de nuestro país y bueno tantos cambios que hemos tenido en toda la región bueno en lo que es la historia nuestra de la humanidad también también es muy interesante que la madre de Belgrano pertenecía a una antigua y muy reconocida familia de Santiago del Estero que dicen que era descendiente de Domingo Martínez de Irala el gobernador del Paraguay y que por eso cuando Manuel Belgrano hace su expedición al Paraguay realmente también fue muy reconocido porque indudablemente también había lazos familiares con los paraguanos más allá de su extraordinaria valentía en ese momento que prácticamente estaba en una total inferioridad de condiciones contra las tropas que todavía pertenecían al gobierno realista de modo que son todos temas muy interesantes y después yo creo que también pensando en la en el origen marítimo de la familia Belgrano también eso tuvo mucha influencia en Manuel Belgrano como fundador de la famosa escuela de náutica es decir cuando él toma la idea de la importancia que tenía de tener una marina mercante fundamentalmente en esas épocas donde prácticamente todos los viajes todas las travesías se hacían a través del mar de modo que en ese sentido también había tenido relación cuando vivía en España Belgrano con el famoso Gaspar de Jovellanos que en 1794 crea una escuela de náutica también es decir cuando Belgrano viene aquí un poco también toma esa idea y la reproduce aquí en nuestra ciudad es muy interesante todo ese tema bueno le agradezco a Susana que dice que muy buenas ambas exposiciones también muy inteligente el haber seleccionado las obras dedicadas a Belgrano solo de este siglo si Susana muchas gracias me pareció interesante esto porque bueno hay que ver las últimas miradas de la historiografía respecto de esta figura de Amor Belgrano y que fue recibido por ejemplo el libro del Perindong y como dije antes con Benevolencia y con algunas críticas también porque bueno nosotros sabemos que el primer gran estudioso de la obra Belgrano fue Mitre y que Mitre había creado un instituto histórico acá en Buenos Aires donde figuró por ejemplo entre otros Álvarez Tomás que Álvarez Tomás bueno también había sido subordinado de Belgrano y todavía vivían algunos contemporáneos de Belgrano que habían militado por circunstancias políticas diferentes tanto en el Partido Federal como en el Partido Unitario acá dicen si la pueden le pueden dar voz a la doctora Susana López si le pueden habilitar el micrófono ahí está sí sí claro gracias muchas gracias hola Susana muchas gracias no el tema es que claro lo de la mirada del último tiempo tenía una triple lectura primero que las obras como muy bien mostraste son mucho menores la otra llevamos a pasar hasta mañana a la noche viendo bibliografía pero sobre todo esto que acabas de marcar también yo me imaginé que tiene una mirada más nueva respecto de las cuestiones historiográficas y aunque bueno siempre hay posibilidad de contar la novedad la cuestión del proceso familiar también me parece interesantísimo para algún joven investigador que quiera tomar la aposta claro pasa que hay mucho interés colonial metido ahí entonces supongo que será un expediente jugosísimo desde un montón de puntos de vista pero sí muy interesante las dos exposiciones la de Sergio también gracias por la invitación gracias a vos Susana muy generosa tenemos tiempo todavía no sé si quieren hacer alguna pregunta acotación alguna crítica yo les quiero mientras piensan yo les quiero avisar que el Instituto de Historia del Derecho va a realizar una jornada sobre dos grandes juristas argentinos que son Arturo Sampay y Carlos Cosio van a ser el jueves 15 de octubre a las 17 horas y el jueves 22 de octubre a las 17 horas es decir parte 1 y parte 2 porque realmente queremos un poco profundizar en la vida y en la obra de estas dos grandes personalidades de estos dos grandes juristas argentinos que tanta importancia han tenido en nuestro país de modo que les avisamos y ya los vamos a invitar oportunamente gracias quiero agradecer también la presencia del doctor Diego Esprío de la comisión de doctorado de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es interesante porque hace un ratito Sergio hablaba de los planes de enseñanza del derecho imperantes en esa época Sergio no sé si querés reunir un poquito sobre las materias sobre qué pasó en el siglo XVIII con ese tema particularmente en España lo que decía hace un rato la escolástica española con tan buenos representantes y con una visión tan amplia de la realidad como dije lamentablemente jugó en contra para para que las universidades tomen esas nuevas ideas del racionalismo y justamente una de las primeras medidas que va a tomar Carlos III después de la expulsión de los jesuitas es la supresión de lo que se llamaba la cátedra del doctor eximio que era las enseñanzas de Francisco Suárez recordemos recordemos que Francisco Suárez cuestiona directamente el absolutismo monárquico y cuestiona la figura justamente del del rey omnipotente que es el que están tratando de consolidar los borbones en España y bueno todo el pensamiento ilustrado si se quiere más más de carácter monárquico por supuesto que no le conviene a la monarquía fomentar el estudio de gente que se lo cuestiona entonces no solamente se suprime la cátedra del padre Suárez que va a quedar como secundaria esto particularmente en la universidad de Valladolid que es donde estaban controladas por los jesuitas justo donde va a estudiar Belgrano y en ese plan de 1771 que reorganiza la currícula de las universidades se va a incorporar el estudio del derecho natural y de gentes pero no con la óptica del derecho clásico sino justamente con los lineamientos de Descartes Hobbes Locke que son los autores políticos en boga y va a ser de alguna manera estudiada las doctrinas de Montesquieu van a ser cuestionadas por razones obvias y no van a ingresar en los planes de estudio las obras de Rousseau pero sí varios de los que son miembros de la enciclopedia yo había mencionado alaba de Tecondillac que es uno de los que varias veces es mencionado por Belgrano en el caso particular de Belgrano él había conseguido en 1787 un permiso del Papa que eso es un permiso particular para poder leer cualquier tipo de obras inclusive las que estaban perseguidas por la Inquisición y eso le va a permitir ampliar mucho más el campo de estudio más allá de lo que él estudiaba en la universidad el plan de estudio de la carrera de Derecho eran pocos años eran tres o cuatro años el primer grado era el de bachiller en leyes que es lo que él estudió en Salamanca que era la primera parte era los estudios generales de Derecho eran todo lo que es las institutas de Justiniano con el digesto y parte de los primeros cuatro libros del Derecho Canónico en el grado de bachiller para el grado de licenciado en leyes que es el grado que él siguió en Valladolid incorporaba los otros dos tomos de la obra de Justiniano el código y las institutas más los últimos libros del Derecho Canónico y desde ese plan de 1771 estaban incorporados como materias obligatorias lo que se llamaba el Derecho Real el Derecho propio de la nación española toda la normativa que correspondía a las leyes españolas las leyes propias del Reino de Castilla y parte de lo que eran las leyes de Indias eso era materia obligatoria en el caso de los que querían ser licenciados en leyes para aquellos que querían seguir la carrera docente era obligatorio el doctorado como sabemos la investigación en un tema particular podía ser de Derecho Civil o de Derecho Canónico o eventualmente alguno estudiaba ambos derechos y el grado de Doctor habilitaba al Magisterio en las universidades esa es la gran diferencia que existía en el siglo XVIII respecto de otras circunstancias hasta el XVIII era obligatorio tener el doctorado para poder enseñar en las universidades y la mayoría lo que optaba era por estudiar los primeros años que era bachiller algunos la licenciatura y eventualmente esta carrera digamos de doctorado eso según cada cada visión personal cada interés particular y todavía estaba en el siglo XVIII la universidad muy influida por los religiosos los religiosos son agentes jurídicos todavía de peso eso se va a ir diluyendo durante el siglo XIX y ya en el siglo XX va a ser excepcional la presencia por supuesto que los hay y hay grandes universidades que dependen directamente de la iglesia católica pero hasta el siglo XVIII todavía es el momento en que todavía tiene peso la iglesia en la educación en la educación en la doctrina y justamente es este esa gran esa sólida formación en la escolástica la que se quiebra con los cambios de los borbones del siglo XVIII que nos permitan ese paso a la modernidad y a mí personalmente yo pienso que el gran cambio el paso de la edad antigua a la modernidad justamente se da más en el XVIII que en otros siglos y nunca está de más dar una mirada a esa centuria como para poder comprender un poco mejor las vivencias que nosotros tenemos ahora de alguna manera no sé si parece algo más alguna cosa más no sé yo creo que también muy interesante Sergio lo que vos decís que lo ha destacado Zorraquín Becú cuando analiza este cambio entre la ilustración y lo que viene después y Richard Herr también cuando estudia la ilustración en España en el siglo XVIII que fue su tesis doctoral creo sí Alberto perdón sí también desde este punto de vista es muy interesante la la visión de Belgrano como educador porque en la primera memoria consular como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires en 1796 propone la creación de siete tipos de establecimientos educativos una escuela de comercio la escuela de náutica la academia de geometría y dibujo escuelas agrícolas escuelas de lanzas de lana y algodón enseñanza primaria gratuita y obligatoria en todo el virreinato fíjense que estamos en 1796 y ya tenía Belgrano esas ideas y además escuelas de mujeres realmente esa visión de Belgrano educador en esa época ¿no es cierto? realmente fue un gran misionario indudablemente Belgrano fue un hombre completo abogado economista periodista educador político diplomático militar es decir él tuvo una importante actuación en Argentina Paraguay la banda oriental el alto Perú de 1800 a 1820 es decir realmente fue un hombre extraordinario y si pensamos que él muere a los 50 años prácticamente es impresionante todo lo que pudo hacer incluso con problemas de salud y demás ¿no es cierto? esos grandes hombres fue realmente uno de los fundadores de nuestra patria bueno agradecemos lo que dice la doctora Biana Núñez muy buena la idea de esta jornada y homenaje algo en grande como Belgrano muchas gracias claro lamentablemente bueno este es el año Belgrano pero por las circunstancias de público conocimiento bueno no se han hecho muchos homenajes a Belgrano bueno acá dejamos nuestros correos por si nos quieren hacer alguna pregunta o lo que estamos investigando también bueno perfecto entonces quedamos en contacto y nuestra próxima actividad va a ser el 15 de octubre que ya oportunamente les vamos a informar a todos para tener el gusto de juntarnos nuevamente y continuar con estas jornadas del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados muchas gracias a todos muchas gracias gracias Gracias.